Jaime, acabamos de ver unas imágenes suyas, contado a caballo toda la vida. Toda la vida hay en caballo. ¿Nacía caballo? ¿Por qué? ¿Nacía caballo? ¿Qué hago? ¿Lo dudo? ¿Lo dudan ustedes? La familia de Jaime de Laporta nos lo va a contar, es en ganadera. Los güeyes de caballo son un ginecto fantástico, lo van a descubrir en los vídeos. ¿Cuándo? ¿Cómo comienza? Resúmeme. Bueno, pues nosotros todos desde pequeños, desde pequeños, todo lo que hemos hecho, todos que hayamos hecho caballo, o sea, en torno al caballo, al campo y al toro bravo. Son una familia muy numerosa, ¿verdad? Somos diez hermanos, cinco hermanos y cinco hermanas. Yo sé que muchos de ustedes le están conociendo a Rafael de Laporta y Jaime. Jaime, tu trayectoria profesional tiene varios puntos. Hablamos de la parte profesional de enseñar, pero luego tenemos otra parte artística, que la vamos a ver ahora. ¿Cómo comienza eso? Bueno, pues yo siempre, siempre quise estar a caballo. Yo estudiaba y estaba a caballo, jugaba al fútbol y estaba a caballo. Y tenían que mantener mis caballos. Mi padre siempre quería que estudiara. ¿Eso es lo principal? Gente que trabajáramos, gente que estuviéramos preparados. Yo no me quitaba el caballo como niño de la cabeza. Para mí ha sido mi juguete, ha sido todo. ¿Y lo van a ver ustedes? ¿Van a ver a este señor, Jaime de Laporta? Lo dejo ahí yo porque el protagonista es él. Dame la puerta, caballo, mírenlo. Bueno, Jaime, ¿te has visto, eh? ¿Te has visto? ¿Lo has visto ustedes, eh? Ahí es nada. Eso es una suerte para mí de estar pasando hoy el día aquí en tu casa. Jaime, eso es de arte. Me enseñaron caballo a bailar con una mujer. Hombre, con esta hora, para descanse, pero es una persona dramaturgo bestial, muy importante en Andalucía. ¿Lo sabes? Y yo, ¿has estado por cuántos sitios habrá estado este hombre? Bueno, yo te puedo decir que esta hora no ha sido solo importante en Andalucía, sino en el mundo. ¿El mundo? Correcto. ¿En el mundo? No, decía como andaluz. ¿Como andaluz? Como andaluz, quería decir. Porque ha paseado Andalucía por todo el mundo. Claro, importante es un andaluz, corrijo. Claro. No es importante en Andalucía. Un andaluz importante en el mundo. En el mundo. Ahí está. Y al final ha acercado culturas unas a las otras, ¿no? Con su obra de teatro y con su forma de pensar y con su forma de plasmar las cosas. ¿Los caballos en avión para un país, para otro? Bueno, por Europa yo... ¿Actor? Yo era un actor. Yo era un actor con el caballo. ¿Un actor? Un actor más. Un actor más. Que se ceñía al guión. Perfectamente. Es increíble. Vamos a seguir viendo imágenes y nos vamos a dar otra vuelta por aquí, por la armonía. Con Jaime de la Puerta, hoy, grabando para Canal Flores 1. Ahora lo hemos conocido. Vamos a seguir. Vamos. Siento ahí, Jaime. Coño. ¿Qué hay? Ahí en el terreno ese. Estamos aquí en el campo. Mira. Aquí me han pegado una pedra al agua. Mire. Ustedes están viendo las historias. A lo mejor lo que tiene que contarnos, Jaime, es muy importante. Pero las imágenes que ustedes están viendo son geniales, Jaime. Y de toro, ¿cómo andamos? De toro, fantástico, gracias a Dios. Tienen una ganadería. Usted las conocerá. La ganadería de Julio de la Puerta. Su familia de Don Julio. Yo lo conocí, ¿eh? A Don Julio, allí a la Validia, a Osuna. Esto está todo muy jodido, lo vamos a decir así. Pero, ¿esperanza? Esperanza toda, porque mientras en el corazón de muchos españoles que estamos siga asistiendo a fiesta nacional, y toda nuestra cultura, y el toreo, y un buen paso doble, y una buena tarde de toro, mientras en el corazón de cualquier español eso exista, eso fluye. Y ese es quien acabe con eso. Pues, ya lo ven, estamos aquí sentados en la armonía, ¿eh? Una tarde, algunos de tanto en mí ya me conocen, Jaime. Y sabe, me dicen, mira cómo se buscan los líos para irse al campo. Vamos a dar una última vueltecita por el campo antes de despedirnos. Pero, miren, ahí, ahora, van a ver, me pongo en bien, van a hablar de la ganadería también. Vamos a ver los toros. Bueno, yo como gran creyente que soy, pienso que Dios nos pone la vida a todos para algo, ¿no? Y yo tengo quizá una gran misión, es, hay muchos niños nuevos, mucha gente nueva queriendo entrar en este mundo. Y tengo una emoción, creo, muy importante, que es de poderles ayudar, de aportar, para que ellos puedan seguir caminando en este mundo de la habitación. Jaime, el caballo es un animal especial para la unión y la comunicación del hombre y ayuda, es verdad. Porque tiene ese precio, igual que el perro, no son los dos animales que, ante dificultades humanas, están ahí y ayudan. No solo eso, la provincia ibérica se ha conquistado a caballo. ¿A caballo? La conquista de la provincia ibérica ha sido a caballo. Los españoles le ganamos, al final, a los árabes, que eran el mayor número que nosotros, porque inventamos el bocado. Los árabes venían corriendo, ellos eran, ellos eran mucho más en número que nosotros. El español inventó el bocado, entonces el árabes, el que corría, corriendo, lo cogía, pero el español inventó el bocado, frenaba y tocaba aquí, tocaba aquí, tocaba allí. Fíjense, nos cuenta esto Jaime y ahora les enseño yo que vean los caballos, que esas otras, que vean los caballos, ¿no? Vamos a ver los caballos de Jaime. Como estaremos entre aficionados, y no, aficionados a la naturaleza en general, Fernando Villalón, que quería crear una ganadería de toros con ojos verdes, pero tenía unos mensajes también, ¿verdad? ¿A mí me ha referido uno? Es un ingeniero de duda, como cualquier poeta que le sale de dentro y en la vida nunca puede olvidar quién es ni de dónde viene. Fernando Villalón, nuestro gran poeta andaluz, ganadero, dio un mensaje muy bonito, que decía que me entierren con Escuela y el albutejo en la barba, que siempre fue un mal nacido, quien renegó de su parte. Fíjense, yo de aquí voy a terminar, Jaime de la Puerta, la familia de la Puerta, la herida de Don Julio, jinete, original del caballo. ¿Artista? Porque Jaime, tú estás en el epígrafe de artista. Sí. Porque artista él y artistas, sus caballos, que trabajan también dentro del arte de los dramaturgos. Es un placer, ¿verdad, Jaime? Muchísimas gracias. Estoy pasando un día, está nuestra familia ahí comiendo, ¿verdad? Igualmente, y muchas gracias a ti por todo este mensaje que da, de nuestra cultura y de todos somos y quienes somos. Y acá yo creo que ya es muy importante. Y así vamos a seguir. Hace las gracias. A no nos hemos conocido, quédense, es conocido, ante la Puerta, gran jinete y mejor persona. Señoras, señores, estamos aquí en la armonía. Pero vamos a seguir nosotros fuera de cámara paseando. Sin duda, sin duda. Gracias por todo, señores. Muchísimas gracias. Adiós, Jaime. Gracias.